Dividirse las ganancias, eso quiere Samuel Ella quiere que yo sea un cantante de cartel Es si un pavarote o un placido domingo Tal vez un borreleguente o Carlos Gardel Es si un pedofante o quizás un cubierta Es que sea lo que sea, pero deja que La verdad es que en esta discusión no nos ponemos de acuerdo Ella quiere que yo sea un cantante de cartel Y yo soy de amor No me interesa ni ven, les digo yo Con grandes escenarios, dulces de carteles Y limosinas de cristal Yo lo que quiero es cantar en la plaza Que todos canten conmigo Y así yo me siento a casa Ella quiere que yo sea un cantante, cantante de cartel Y todo eso va a darse un buen arte Porque ella quiere, ella quiere que sea un cantante Ella quiere que yo sea un cantante, cantante de cartel Que me vaya de viaje con Charly Aponte Y que baile como él Ella quiere que yo sea un cantante, cantante de cartel Que tengo una loma bonita pa' invitar a su muchacha No lo tengo, explícame Ella quiere que yo sea un cantante, cantante de cartel Cuando hablo de ropa, cuando hablo de ropa, que yo gozo No hay que hacer bien, no, cante que bien, no, famoso Ella quiere que yo sea un cantante, cantante de cartel Y que me voy, que lo coja suavecito Que no me ajorre y así nos podemos entender Suavecito, verdad No hay que hacer bien, no, cante que bien, no, cante de cartel Que me quiera que yo sea un cantante, cantante de cartel Que me ponga camisa brillosa en las pantallas de Nevales O que onda moderna Emanuel Que me quiera que yo sea un cantante, cantante de cartel Pa' mirarse muchas fotos, subirle en Instagram Y muchos likes de de Ella quiere que yo sea un cantante, cantante de cartel Oye, y que lo coja suavecito Que no me ajorre y así nos podemos entender Ella quiere que yo sea un cantante, cantante de cartel Cuando me gusta el que yo gozo No hay que hacer bien, no, cante de cartel Que me llaman, famosos No hay que hacer bien, no, cante de cartel Que me quiera que yo sea un cantante, cantante de cartel Y que le digan, ay que bonito que se ve Cantante de cartel Muchachos me voy retirando a ver que puedo hacer Cantante de cartel A prepararme para anunciar tu este que viene que es Cantante de cartel Oye, dígame a ver que puedo hacer Cantante de cartel Cantante de cartel Cantante de cartel Oye, dígame a ver que puedo hacer Cantante de cartel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!